Siempre me opuse a que me pase Tener que callar la verdad por miedo Por eso perdí amigos y me gané el desprecio De los muchos jodidos que hay en mi suelo Prefiero a José Larralde que a Che Guevara Guardo de un hombre grande Guerrero nacional que hoy tienen preso Puede haber caballo verde Mas no uno de ellos son estos Y en esta mi canción lo manifiesto Estas verdades me llegan por intuición Pues jamás nunca a mí me habló el corazón Y sigo en esta huella cumpliendo mi destino Será pecado sentirse argentino No lo sé Díganmelo ustedes Malditos mentidores Estas verdades me llegan por intuición Pues jamás nunca a mí me habló el corazón Y sigo en esta huella cumpliendo mi destino Será pecado sentirse argentino No lo sé Díganmelo ustedes Y sigo en esta huella cumpliendo mi destino Será pecado sentirse argentino No lo sé Todo lo sé No lo sé No lo sé Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video